¡Gracias! Pero lo que importa es que... Sobretot, los peus, que estiguen muy metanol de energía y es muy importante. Vale, y para acá, mi... Se están haciendo las otras energías. Vale, preparad? Si voleu, hoy, hacemos un catarly de Catarino, y el primer que podrem hacer, os va a pensar en el mando, cada uno, como... ¿Te importa si hay idea que hay un catarly no, o que te digan... Mira, la María, amb la Cláudia... El Jorge i la Nena... ... Uy, la Júlia, que té per cigollas. Pues el sonón convertit en cincidora. Albert... Albert... Vale, jo tinc un peu. al final, al final... Espera, ahora voy, Ipti. Ipti, espera. Espera, ahora voy. Espera que grabamos juntas. Espera. Espera. No. Mira, mira, mira. Mira la Marta. Marta. I Raquel. No. 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 Ya no hay rodó de la Caterineta 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 De la Caterineta Ya no hay rodó 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 de la Caterineta